Donald Trump da luz verde a nuevas sanciones contra Irán. El secretario de Estado Mike Pompeo y el del Tesoro Steven Munchin fueron los encargados de anunciar las sanciones que incluyen a altos cargos iraníes y a la industria metalúrgica. Y es que esta nueva ronda de sanciones amplía el alcance de las anteriores ya que hasta ahora se habían concentrado en sectores estructurales como el petrolero, el bancario o el del transporte. Estados Unidos busca así asfixiar todavía más a Teherán tras el ataque con misiles balísticos contra dos bases con tropas estadounidenses en Irak. Un ataque sin víctimas que se produjo en respuesta al asesinato del general iraní Soleimani en un ataque aéreo estadounidense el pasado 3 de enero cerca del aeropuerto de Bagdad.